Y tenemos por aquí otra protagonista, Manchega, nació en este caso en Talavera de la Reina en el año 81 y desde los cuatro años practica karate. Con estas pistas creo que ya saben de quién les estoy hablando. Las dos han ejecutado el mismo kata, Chatanjara no Kushanku. Y Sandra lo ha hecho mejor. Desde hace años es la mejor karateka del mundo en katas y a sus 39 años le ha llegado la merecida gloria olímpica. Gracias, gracias. Todavía no me lo puedo creer. Necesito ver la medalla. No sé, es que son tantas emociones. Y sabía que la diferencia estaba en dejarse el alma y el corazón en el tatami. Y yo quería dejármelo y que eso pudiese marcar la diferencia. Su cara nada más acabar su kata, seria, concentrada, contrastaba con la que se le quedó al conocer la decisión de los jueces. ¡Oro! El oro, la mejor, ya lo tiene todo, ya lo tiene todo. Campeona de Europa, campeona del mundo, campeona olímpica. Sonriente, emocionada al darse cuenta de la recompensa a todo el esfuerzo y los sacrificios para disfrutar de este momento. Lágrimas de alegría. Y es que Sandra Sánchez llegaba como gran favorita, número uno mundial, campeona del mundo y de Europa. Ella no se sentía presionada, no podía fallar. En Japón, en el Templo de las Artes Marciales. Una final única que la corona como la mejor karateka de todos los tiempos. La única campeona olímpica. Un momento único que en Talavera vivieron así. Aunque sea pequeñita de estatura, es lo más grande que hay en este mundo. La más grande, es la más grande en todo. Recompensa de oro al trabajo de toda una vida. El trabajo de toda una vida, efectivamente, hablamos de Sandra Sánchez. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Oíamos ese grito, ¿no? Ese grito de guerra que te sale de lo más profundo de tu ser. Sí, además que sí. Es como la liberación de la energía, ¿no? Como vas haciendo movimientos muy fuertes, muy explosivos. Hay un momento en el kata donde liberas toda esa fuerza que se acumula en tu interior. Bueno, tu currículum es impresionante. En 2015 te convertiste en la primera karateka española en alzarte con la Liga Mundial. En 2018 la Federación Internacional de Karate te nombró la mejor karateka de la historia. Tras la conquista del Campeonato del Mundo en 2018 conseguiste otro reto deportivo, la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio. Y lograste triple corona en una misma temporada. Europeo, Mundial, Oro Olímpico. Enhorabuena, te veo ahí cargada. Explícanos, ¿qué es todo esto? Todavía me emociona cuando lo escucho todo lo que he hecho. Es que es impresionante, ¿eh? Me cuesta creer que soy yo. Esta es la triple corona que conseguí en el mismo año. Campeonato de Europa, Campeonato del Mundo y Juegos Olímpicos. Y bueno, la verdad que fue un reto muy, muy difícil porque el Mundial era tres meses después de los Juegos Olímpicos. Y bueno, cuando ya has exprimido tu cuerpo a tope para llegar a esos Juegos, le tienes que pedir a tu cuerpo y a tu mente que aguante tres meses más al 100%, porque ni siquiera es progresivo para llegar a ese Mundial. Pero era un reto ambicioso que teníamos y bueno, que se hizo realidad. ¿Pesan o no pesan? Pesan, pesan, pesan mucho, sí. ¿Pesan su peso en oro? No, la de los Juegos, 566 gramos. Sí, y además recuerdo que el día que gané, bueno, pues no te la quitas en ningún momento. ¿Te lo viste con ella? Y cuando llegué por la noche a la habitación, llevaba con un roce de llevarla colgada toda la tarde. Al día siguiente con agujetas, ¿no es onda? Pero bueno, que sea por esto, pues no importa, ¿no? Siempre dices que el karate es tu vida, es todo, ¿no? ¿Cómo empezaste? Pues empecé sin saber realmente lo que era el karate. Empecé porque mis padres querían una actividad extraescolar para mi hermano y para mí. Mi hermano es dos años mayor que yo. Y a mí me apuntaron a baile y a Paquito le apuntaron a karate. Y yo lo que quería era estar con mi hermano. Y más que estar, era esa sensación cuando eres la hermana pequeña. De si le dejan hacer esto, pues a mí también. Entonces era como, si le han apuntado a karate, encima me va a ganar en las peleas de hermanos que tenemos. Entonces yo también quiero hacerlo. No era muy consciente de lo que era el karate. Era simplemente hacer lo mismo que hacía Paquito. Y después, una vez que empecé, me enamoré. Me enamoré de la sensación de que siempre estaba aprendiendo. De que podía llegar a casa y seguir practicando. Y de que no había fin, que siempre había más. Y sigo teniendo esa sensación de que siempre hay margen de mejora como karateka y como persona. En esa historia de amor, Sandra, que tú nos estás contando. Para estar a ese altísimo nivel, ¿qué tienes que hacer? ¿Cuál es tu rutina? Porque me imagino que físicamente hablando es también un trabajo muy duro, con mucho sacrificio y de renuncias. Sí, es toda tu vida, cuando preparas unos Juegos Olímpicos y cuando tienes posibilidad de una medalla, toda tu vida está pensada para esto. O sea, yo entreno unas 6-7 horas diarias, todos los días. Pero fuera de esas 6-7 horas, hay horas de fisio, hay horas de baños de contraste, hay horas de recuperación. Las horas de descanso están pensadas para que al día siguiente tu rendimiento en el entrenamiento sea al 100%. Todos los días no hay cumpleaños, no hay navidades. Recuerdo entrenar el 1 de enero, salir a correr, porque era lo que tocaba en esa planificación. Entonces, todo el día está pensado para eso y cuando crees que ya está a punto de llegar, se retrasa todo un año más. Y entonces esa planificación hay que estirarla para que tu cuerpo aguante un año más sin lesiones, sin problemas. Tu cabeza aguante ese año de depresión, de estar jugándote unos Juegos Olímpicos. Pero bueno, al final haces algo, yo siempre digo, hago algo que me apasiona. No me lo tomo como que estoy renunciando, sino que estoy eligiendo hacer lo que hago. ¿Trabajo físico? ¿Qué papel juega la alimentación? Todo al final son como las patas de una mesa. O sea, tu cuerpo es tu casa y lo que le echas dentro a tu casa es lo que hace que funcione o no funcione. Entonces la alimentación es una parte fundamental de lo que luego va a ser el rendimiento deportivo. Y no solo en deportivo, sino cómo te vas a sentar, cómo te vas a sentir física y anímicamente siempre, ¿no? Hagas deporte o no. Entonces tienes que cuidar tu cuerpo en esos entrenamientos, tienes que cuidar tu cuerpo haciendo deporte, tienes que cuidar tu cuerpo sabiendo lo que comes y tienes que cuidar tu cuerpo cuidando tu mente. Vamos a quedarnos ahí. ¿Cómo cuidas tu mente? Que seguramente es lo más complejo, ¿no? Jesús, que mi entrenador y mi pareja siempre dice que soy un alma libre, ¿no? Porque todo lo que se supone que tiene que aplicar en psicología conmigo, pues yo me lo tomo de otra manera. Creo que me costó tanto llegar al equipo nacional que cuando llegué, también por la edad que tenía, supe que gestionar esos sentimientos y esa presión y todo lo que suponía para mi mente el estar ahí de otra manera. Pero claro que es como una montaña rusa de sentimientos y cada vez tienes que conocerte mejor, tienes que conocer esos sentimientos mejor para saber gestionarlos. Y cuando haya momentos que no sabes gestionarlos, saber tener a las personas adecuadas a tu alrededor para que te den las herramientas para poder salir de esas situaciones. Bueno, tu mundo es el mundo del karate. ¿Qué papel juega la mujer? ¿Cómo ha evolucionado ese papel? Mira, te voy a decir a favor y en contra. Cuando yo empecé a hacer karate, solo éramos dos niñas. En un mundo de niños, ¿no? Pero en el momento en el que me ponía el karategi, éramos karatekas. No había karatekas niños y karatekas niñas. Yo nunca tuve la sensación de que entrenaba diferente. No, era el mismo entrenamiento para todos. Cuando creces y eres más consciente de lo que rodea el deporte, es donde te das cuenta de esas diferencias. Había visto a tantas compañeras triunfar dentro del mundo del karate y sin embargo no había seleccionadoras, no había entrenadoras, no había directivas, no había presidentas. Que dices, ¿por qué todas las fotos son de los Men in Black? ¿Por qué no hay las Women in Black? Y son pasitos que se van dando, aunque todavía son como, ¡ay, la primera mujer seleccionadora! Cuando no debería de ser noticia. Cuando con todas las compañeras que tengo a lo largo de la historia, que son grandes técnicos, deberían estar ocupando esos puestos. Estamos en 2022. ¿Planes de futuro? ¿Seguimos en activo? ¿Qué planes tiene Sandra Sánchez? Pues mira, 2022 va a ser el año donde quizá me despida de la competición. ¿Quizá? Quizá, bueno, de momento sí va a ser este año, pero es que no lo voy a hacer de una manera, o sea, en un campeonato, sino que quiero que sean como tres escalones, que van a ser el campeonato de España, para que pueda venir toda la familia, los amigos, de la manera más fácil de que me puedan ver competir y yo pueda regalarle mi karate al público y a la gente cercana de toda la vida. El campeonato de Europa va a ser el último campeonato donde puedo viajar con el equipo nacional. Entonces, bueno, para estar con todos mis compañeros de siempre y despedirme de todo el equipo nacional. Y los Juegos Mundiales, que no va el equipo nacional, porque solo vamos los clasificados, porque va a ser la manera de despedirme de mis compañeras rivales en el tatami a nivel mundial. Y bueno, pues dejarme un poco el alma y el corazón con la gente que me ha acompañado siempre. 2022, por tanto, año de despedida oficial, pero entiendo que seguirás de alguna manera ligada a este deporte que te apasiona. Sí, es que yo creo que Sandra no es sin karate. Karate sin Sandra. Y yo tengo tantas cosas que soy y que el karate me ha aportado que ahora lo quiero transmitir. Quiero transmitir toda esa parte positiva, incluso esa parte que te ha tocado ser fuerte y te ha endurecido en mi carrera deportiva, transmitirle a todas las niñas, a todos los niños, a toda la gente que quiera absorber todo eso, la parte tan bonita que me ha dejado a mí el karate. Estamos en el camión de la gran consulta, Sandra. Petición para esta casa, para apoyar el deporte y para apoyar en este caso... Sí, me lo llevo a mi terreno, ¿no? Pues más deporte, quizá no solo cuando estas medallas llegan, sino poner en valor la carrera del deportista, todo lo que hay detrás de llegar a estas medallas, porque creo que es gran transmisor de valores para una sociedad que necesita todo lo que el deporte puede aportar. Ojalá termines este año como te mereces, por todo lo alto, con el cariño de todo tu público, de toda tu familia. Gracias por habernos hecho disfrutar de tan buenos momentos, de momentos que forman parte ya de la historia del deporte español y que te vaya bonito, Sandra. Muchas gracias y un abrazo enorme. Nos seguiremos yendo.